En los últimos días, países de la región centroamericana se han visto resaltados en medios internacionales por casos de corrupción, tal es el caso de Guatemala con el expresidente Álvaro Colón. Por otra parte, el Estado hondureño es uno de los territorios con gran número de casos que han quedado en la impunidad, factor que da paso a generar mayor pobreza, según lo manifiestan miembros de la Junta de Convocantes al diálogo. Y nosotros como hondureños debemos entender que la corrupción debe ser combatida por nosotros mismos, hombres y mujeres valientes, jueces y magistrados, operadores de justicia y cualquier ciudadano con la cultura de la denuncia debemos de combatir la corrupción. La MASIC es una misión que ha venido a colaborar con nosotros, pero que no es el principal responsable. Por su parte, esta integrante de la alianza de oposición, el flagelo más grande que enfrenta el Estado es la corrupción, esto gracias a la impunidad que se da, por lo que es necesario fortalecer el sistema judicial. Realmente por la impunidad que existe es que la corrupción se da, porque la gente dice bueno, si no nos hacen nada seguimos haciendo lo que nosotros querramos, pero para que no haya impunidad que necesitamos resolver el problema de justicia, o sea, si nosotros tenemos realmente un organismo que responda a los intereses del pueblo, pues la justicia se aplicaría en forma imparcial. Ante los casos de corrupción que se han dado en el territorio hondureño, el secretario de consejo de ministros Sarguíes, que se continúan trabajando en estos, por lo que la renuncia del portavoz de la MASIC no debe ser considerado como un atraso. Debemos aspirar a que no importa quién esté al frente de las instituciones nacionales o de la MASIC siga el combate a la corrupción, eso es lo más importante, que a quien designe el secretario general venga con igual o mejor disponibilidad de combatir la corrupción y de acompañar a las instituciones en esa tarea tan complicada, tan difícil de desbaratar las redes de corrupción que por décadas han venido castigando al pueblo hondureño. De manera internacional, el país revela su compromiso con el combate a la corrupción, según lo manifiesta el secretario del Consejo de Ministros, por lo que las investigaciones continúan sin importar quién sea el encargado de llevar las líneas y tareas de investigación. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de León les informó Josué Varela.